Muy buenos días de jueves, ya es jueves, esto es una alegría absoluta y relativa porque todavía nos falta un día, ¿verdad? Un día ya, un día ya, mi nombre es Lore y en nombre de este gran equipo de trabajo, les damos la más cordial bienvenida a este programa Sazonarte, donde la salud de su familia empieza aquí mismo en la cocina. Ya, hoy tenemos para ustedes recetas bien ricas, vamos a hacer unas berenjenas rellenas, también unas chuletas en salsita de mango y un crujiente de cookies and cream. Bueno, yo estoy preparada aquí con mi receta de las berenjenas rellenas, son deliciosas, llevan mucha verdurita, les va a fascinar y solamente tienen que picar un poquito de cebolla, un poquito de ajo, también cortar en cubitos unas calabacitas. Las berenjenas hay que vaciarlas en el interior y esa pulpa la pican y la guardan, la reservan porque la vamos a utilizar. También vamos a picar unos jitomates en cubos pequeños, además unos champiñón, también salsa de soya, pan molido, sal y pimienta, un poquito de quesito parmesano y un poco de albahaca también para sazonar rico este platillo. Es muy sencillo de hacer y como ven tiene muchísimas verduritas, entonces vamos a poner un poquito de aceite en nuestro sartén y ahí vamos a dorar la cebolla junto con el ajito. Ahí está, vamos a agregar ya la calabaza, un, dos, tres, calabaza. A ver, va. Vamos a agregar ahora los jitomates. Vamos a echarles la salsa de soya. Hoy ya probaron el té de las, ¿quién sabe cuántas flores? Siete flores, sí. Ya que le pongan como quince porque a mí no me sirve. Sí, que me lo sirvan doble por favor, de flor de calabaza o de algo. Le vamos a agregar ahora el pan molido y un poco de sal y de pimienta, un poco. Y vamos a hacer la mezcla. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y luego para los que les gusta cenar verduritas, esto está rico, ¿no? Y se hacen ahí un arrocito, un arroz verde. ¿Un arroz verde? ¿Por qué no se me ocurren estas ideas en mi casa cuando me preguntan, ¿qué va a haber de comer hoy? Un arrocito verde, está bueno, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar nuestras berenjenas con esta mezcla. Y los vamos a ir poniendo en un refractario, un refractario, un refractario. ¿Aquí entrarán las berenjenas? Están grandotas. Sí, ¿verdad? Vamos a poner aquí, mira. Ay, qué bonito. Ahora sí, esta ya, ¿no? Vamos a poner otra cucharadita. Ay, qué cosa tan rico. Esto es nada más, ahí está, huecada. Recuerden que la pulpa la conservamos para nuestro guisado. ¿No me va a entrar la tercera, o sí? Sí, a ver, como en el metro, vamos. La volteamos. Comper, comper, comper. Ahí está. ¡Ya! Bueno, ahora le vamos a espolvorear. Un poco de quesito parmesano. Bastante queso parmesano. Bastante queso parmesano. Venga el queso parmesano. ¿A poco ya está sonando tu alarma, Max? Bueno, vamos a ponerle un poco de albahaca y lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar cocinar por lo menos unos 15 minutos. Ahí van checando que se coza la berenjena, ¿ok? Acompáñenme. No, este no, este. Ahí está. 15 minutos por lo menos. Y... Ahí está. ¡Ahí está! No se vayan. Vamos a un corte. ¡Regresamos!